¿Qué es el Centro de Informes del Carretón? Estamos en el ingreso para todas aquellas personas que están arribando a nuestra localidad. Así que los que anden caminando o los vecinos de Río Gallegos que tengan alguna consulta lo pueden hacer en el carretón. También se están organizando visitas guiadas a la necrópolis local. Sí, en realidad más que visitas guiadas nosotros estamos trabajando con un circuito dentro del cementerio municipal. Es un proyecto que viene hace muchísimo tiempo y que, bueno, se concretó, se está por concretar con la apuesta de cartelería. Tiene un soporte papel, es un circuito autoguiado. Y, bueno, sí, seguramente vamos a hacer visitas guiadas con un guía. En breve vamos a poder hacerlas también. Esta es otra de las opciones para el City Tour Río Gallegos. Sí, totalmente. Si bien ya hace muchísimos años que nosotros lo venimos promocionando porque, bueno, el cementerio de nuestra ciudad es muy rico porque tenemos muchas personas, personajes que están allí. Sí, tenemos, bueno, de distintas culturas, de distintas razas, así que, bueno, realmente y, bueno, obviamente ahora tenemos un valor agregado que es ni más ni menos que, bueno, la presencia de Néstor Kirchner. Así que eso también cierra este circuito histórico que teníamos ya pactado. Y hablábamos del hecho del turismo ciudadano y, bueno, todo eso adornado o facilitado, por llamarlo así, con una importante red de cartelería, ¿verdad, María Fernanda? Sí, también estamos trabajando en el reemplazo de la cartelería de la señalización turística que tenemos en la ciudad, que son aquellos carteles azules de medio punto. Se está trabajando en un formato más moderno y que, si bien vamos a eliminar algunos, los vamos a reemplazar y vamos a unificar con un circuito nuevo dentro de la ciudad. Así que, bueno, estamos esperando la parte técnica, en realidad que la imprenta nos termine de hacer los vinilos y las estructuras ya están listas, esperamos la semana que viene ya poder estar trabajando en esto. Estos dispersos en toda la ciudad. Sí, exactamente. Van dispersos en distintos puntos atractivos de la ciudad y, como te decía, en algunos casos, bueno, en una cartelería, en un soporte vamos a tener mencionados distintos lugares en una misma cuadra para no contaminar visualmente mucho la ciudad. Así que, bueno, vamos a unir los circuitos. Bueno, para cambiar de tema salimos un poco del turismo, pero sí hablamos de una gran fiesta, ¿verdad? Sí, esperamos. El día sábado a las 21 horas estamos realizando la fiesta, la segunda edición de la fiesta del turismo. Esta fiesta la organizamos en forma conjunta, tanto los privados como el Estado, tanto provincial como municipal. La idea, bueno, es festejar nuestro día, el inicio de la temporada y reunir a todas las personas que trabajan en esta actividad. Mucha concurrencia se espera, ¿no? Sí, esperemos que sí. Las entradas están a la venta, tanto en la Dirección Municipal de Turismo como en la Secretaría de Estado de Turismo. Así que, todos aquellos que estén interesados, es abierta al público, van a haber importantes sorteos. Ustedes el año pasado participaron, así que... Participaremos este año también. Este año los esperamos. Así que, bueno, todos aquellos interesados pueden venir a nuestras oficinas a adquirir las entradas.